hola buenos días buenas tardes buenas noches depende que ahora estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasia para vex views les vengo a traerles otra guía contra amon oscuro contra dar vision porque me pidieron que si podía involucrar a tsuziko y si involucramos a tsuziko en esta batalla también pusimos yesh avalancha para sacar a link que daba mucho mata a muertos va a ser un poco más no tan jara con esta misión lo que podemos cambiar es que yesh iba a ser nuestro propósito pero vamos a hablar de tsuziko ahora full daño de evocación y full daño de esper tiene que tener 300% de ambos de daño de esper y daño de evocación por sus ataques tiene su super vara que le da 50 500 de magia extra y 50 daño de esper evocado y la nula reducción de magia vestido de irisado que es el super true master el en invocadora que le da 75 de magia daño de esper evocado 30% daño de evocación 40% y 100% de parámetros al vincular un esper pero cuando viene mal horquilla florada que el super true master define nueva era que da 80 de magia 100 de espíritu y mata a bestia y mata acuático pero no es necesario muñeca maldita que se consigue en el rey de la muñeca flota ven frotador bengal que puede ser también reemplazado por el super master del fuego cualquiera que le de 70 de magia tiene su true master que da 60 de magia 50 de esper daño de evocación deber de proteger el mundo que le da 50% de daño de evocación y invocadora de la devoción que es el true master del en invocadora que da magia y espíritu 50 daño de esper evocado 30% y evocación 25% tiene solista virtuoso aumentar el daño de combo elemental que es el true master de duero y tiene su propia carta en forma normal no hace falta equiparle nada lo que importa es que la forma brave que la que va a hacer daño tenga 300 de esper y 300 de evocación y así va siendo tanque físico auto provoque 100% de resistencia a agua recuerden que ya si con su true master y su super true master ya tranquilamente ella es 100% full provoque y auto provoque 100% full evación y con el ex persilina ya tiene 100% de resistencia a agua rel tiene mucha vitalidad no más y tiene lo que importa para compaginar onda escarlata que es el true master de letia es un bs de fuego que le sirve para poner en cadena y hacer la cadena de los en hit si no tienen la onda escarlata pueden buscar el true master de mago invocador brasca que es un bs de agua que igual servirá lo que importa es que por la que va rel es porque va a darnos matar muertos vivientes el 75% a todos los aliados y va a reducirle la resistencia a vara un 35% por cuatro turnos lo cual no vi nada nada mal luis va a ir con la forma brava de full daño con sus dos super true master su propio true master su armadura de magia sombrero de ARC que da 64 de magia muslera de Ashe que da 90 de magia el super true master de cura Samen Neobillo su propia habilidad interseca que nos da 2000 de magia 80 de magia extra y luz imprecedera para el daño de combo lo que tiene el luis y que no le dará mucho daño lo que ella va a hacer es poner los campos de área y el break de fuego y el break de 90% de espíritu en forma normal es donde más va a hacer cosas en forma brava va a encadenar y hacer break a pistolas lo que va a hacer acá es literalmente es poner una reducción de fuego del 135% y 90 de espíritu y un campo de área que nos va a dar un 25% de aumento del daño de fuego y en forma brava lo que va a hacer ella es compaginar con el BS para seguir haciendo la cadena y su break a pistola el callo de cebolla va a ir solamente para hacer meteo van a hacer finisher junto con golem van a tener que tener mayor cantidad de magia y peme lo que tiene ventaja este amigo es que ella tiene casi siempre mata reaper que es un muerto viviente tiene la carta de duero tiene magia 110 y 300 de peme si ustedes tienen la carta de fina oscura fíjense la gol es que le va a venir muy bien yo no la tengo así que F por mi tiene el super true master de final fantasy 9 mejorado de dos armas 210 de magia la única de ministro que es el super true master de chantoto hechicera que da 150 de peme y 85 de magia lo cual viene muy bien y unidades de final fantasy 3 ya me acuerdo Y anillo del sabio plus que da PM 75, magia 30 y 20% de PM extra También tenemos capa cósmica fulminante que da 75 de PM Y otros 30 de magia, lo coline muy bien Su propio Super True Master Futuro emperador que da PM 50% que es el True Master del Arsa, el rayo de la esperanza Belleza y belleza reflecante que es el Super True Master de Folk, el citra veraniegas que da 50 de PM y 50 de vitalidad Y Noble Caballero Magnetic que nos da el True Master de Ceres que nos da Mata Acuático 50% que nos da también PM y Espíritu Vale, un total de 300 Mata Muertos Vivientes También recuerda que tiene a Fenix que de Fenix da 75% Mata Muertos Vivientes Físico y 125 Mágico Y llevaremos a Golves, que tiene el Super True Master del Caballero Cebolla de Define que es el True Master Si no me equivoco de Lulu, del 5 que llega a 7 Que nos da, está mejorado para darnos 210 de magia y 20% de PM extra Tiene su propia armadura con esta habilidad que se llama Malefico Golves Abrazante que le va a reducir 88 de Defensa y Espíritu pero Luis se va a encargar de todo Tiene casco de ringgón que da 55 de magia Collar de luna frevia que da 75 de PM y 24 de magia Tiene dos collares de luna frevia Tiene guerrera mágica que es el arquera mágica que es el Super Master de Shera Que nos da 60 de magia y nos da 100% de magia mejorada al llevar una sola arma en ambas manos Futuro Emperador Que nos da otro True Master del Arsa que nos da PM 50% Misión del Caballero Cebolla que es el True Master del primer Caballero Cebolla que nos da Mata Muertos 50% Y Mata Zombies 50% Recuerden que Golves, el Meteoroso, Mata Físico Así que con 37 de Mata Muertos Físico estamos más que bien 21 Carta de Duero Como verán no le puse ningún equipamiento de Crash World ni Mejora de Combo Traté de alejarme lo más que pude de eso para los 3 Finishes que van a ser Golves, el Caballero Cebolla y también lo que lo saqué fue a la autoridad Así, Susico Los Pequenas Matas Zombies son como ya dije antes Fenix Otro es Hodin Y los otros bajamos que tienen el 50 físico y el 50 mágico Muy bien, voy a mostrar el equipamiento de las unidades, las cartas y los accesorios y los espers Vamos a la batalla Muy bien, yo les voy a mostrar que hacer paso a paso Primero con el Caballero Cebolla vamos a hacer su límite para hacer algo Con Golves vamos a ponerlo simplemente Vamos a activar su habilidad Vamos a activar mejora de Meteoro Y aquí el Explos para el Rebus de todos los elementos A ver si la pasamos a modo Brave Activamos Núcleo Cuádruple Activamos Detonador Irónico de Desarme para el Break Up, Pistolas Y Detonador de Fuego Iónico para cargar la barra límite de todos Con Susico lo pasaremos en modo Brave Y haremos triple veces de fuego para cargar una Magno Lo usaremos en el próximo turno Ahora con Liz activamos Con Realm lo vamos a activar Mata muertos bien de todos los aliados Y vamos a ponernos algo de daño para cargar la barra límite de los aliados Ahora con Jessie vamos a activar triple habilidad As bajo la manga Un Voltio en moto y Especialidad de Midgard Vamos para hacer algo nomás Muy bien, ahora nos va a hacer el ataque de agua a Luis Lo resiste muy bien Lo a Jessie digo Ahora con Luis la pasamos a modo normal Activamos la Magnus de fuego para recibir 135 de fuego y 90 de espíritu El campo de área Elimina la reducción de ataque y magia de todos los aliados Y reduce el daño recibido El Caballero de Cebolla va a defender Golbe también Susico lo vamos a pasar a modo normal Vamos a activar como Amor y Bendito Que va a reducir todos los parámetros Y reducir una barra 30% Vamos a imponer Vamos a darnos elementos de fuego a todos los aliados Y aumentar 30% del daño de fuego Y el campo de erupción de fuego de 30% Al enemigo Con Jessie solo haremos su límite como para hacer algo Que no se queda aburrida Vamos a Susico Mandamos a Luis Muy bien Con Rian vamos a poner de vuelta Mata a muertos todos los aliados Para hacer algo y Aumenta ataque y magia de todos los aliados Y ahora con el Caballero de Cebolla y Golbe Solo defendemos Y ahora si gente En el próximo turno Lo liquidamos Verán todos los golpes Y la herencia de agua Jessie la recibe muy bien Porque con Sirena Jessie tiene 120 herencia de agua Porque tiene 70 de todos los elementos Con su Tumaster y su buen Tumaster Y recuerden que el golpe normal de Jessie Es BS Y como tiene dos armas Lo va a hacer dos veces Ahora con Rel Activamos el BS Con Susico La pasamos a modo grave Y activaremos la Magnus de fuego Para hacer más daño Que es esta Caspio, Kármico, Abrazador Con Jessie no haremos nada Con Luis la pasaremos a modo grave Haremos triple BS Y la Magnus para hacer algo Para joder Con Caballero de Cebolla Vamos a activar Meteo Con Gol Vamos a activar Meteo Lanzamos al mismo tiempo Esperamos un poco Y hacemos la cadena A la cuenta de 3, 2, 1 Ya La mandamos Y Ahora Y Patatín Patatán El enemigo Murió Ahora vamos a ver El daño que hicimos Gente Y verán No fue muy diferente Del daño Pero fue un poquito Más accesible Porque tenemos El break de campo De Susico Los veranos Los daños Fueron un poquitito Más parejos Recuerden que el cap Es de 3.800 millones Hicimos Más de 4.000 Pero como siempre Golbet Susico Y Caballero de Cebolla Se llevan Los aplausos Muy bien gente Esta fue mi segunda guía Contra el Reino Mágico De Fuego y Hielo Espero que les haya gustado Díganme Si tienen algún problema No tengo ningún problema Me voy a ayudar A toda la comunidad De Final Fantasy Brave Exview Que también me ha recibido También me ha apoyado Yo lo apoyaré En todo lo que pueda Para que todos podamos Tener los mayores Compensar los mayores Logros Y seguir disfrutando De este maravilloso juego Llamado Final Fantasy Brave Exview En fin gente Yo soy XM Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima